Muchísimas gracias por recibirnos, Nicolás. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Antes que nada, estudiaste a la Universidad de Oxford. ¿Cuántos doctores en Criminología hay en nuestro país? Bueno, hice la maestría en Oxford y el doctorado en Cambridge. Hoy en día está Clara Musto como doctora en Criminología por Holanda, pero es verdad que no hay mucho, y está, llámonos, no hay muchos doctores en Criminología en Uruguay, pero sí hay muchos académicos, economistas, sociólogos, antropólogos, psicólogos, que están estudiando el tema. O sea, en los últimos 10, 15 años ha mejorado bastante, ha aumentado mucho los investigadores que se dedican a estudiar estos temas. Bien. ¿Qué evaluación haces de estas cifras que están pasando en este último mes? Me parece que hay que tener cuidado con hacer balances muy rápidos de cifras de semanas o de los últimos meses, y creo que uno siempre tiene el riesgo de como atemorizarse o creer que el panorama es mucho más alarmante de lo que puede realmente ser. Por ese mes hay subas y bajas en los meses. Creo que en Uruguay hay un panorama preocupante, no por este último mes, sino por la tendencia de los últimos 10, 20, incluso 30 años, donde vemos un crecimiento del delito y particularmente el delito violento sistemáticamente. Entonces, creo que las cosas más preocupantes de los datos que recién planteaste, por ejemplo, están más asociadas a la forma que tiene alguno de estos delitos, más que a la cantidad. Bien. Y en cuanto a la forma, antes Bonomi lo llamaba ajustes de cuentas. Ahora, por ejemplo, la calle Pau se refirió al combate que el gobierno viene haciendo al narcotráfico, el cierre de fronteras, y que eso entonces complicó el ingreso de droga al país y se genera más competencia. Básicamente también es lo mismo, ¿no? Es ajuste de cuentas entre bandas. Bueno, sí, a ver, a mí me pareció bien, una cosa que me gustó de lo que dijo el presidente fue eso de que por más que sea, digamos, ajuste de cuentas entre integrantes de delito organizado, una cosa es explicarlo y otra cosa es que sea un delito de segunda categoría, que lo rechazó tajantemente. Y esto es importante porque, además, en las sociedades en las cuales las formas de violencia o de conflicto violento entre actores delincuentes en zonas periféricas, en sociedades donde eso se empieza a extender, digamos, termina contagiándose el resto de la sociedad. Entonces son incidentes que nos tienen que preocupar a todos y que son una señal de que hay ciertas áreas del territorio uruguayo donde el Estado no tiene tanta capacidad de ordenar, de dirigir, donde no tiene tanta legitimidad para intervenir. Y si bien, por supuesto, que Uruguay está lejos de lo que uno ve en otras áreas de América Latina, sí hay que ver con creciente preocupación cómo hay partes del territorio uruguayo donde el Estado es débil, y el Estado es débil en el doble sentido. El Estado es débil para imponer el orden, para que los conflictos se diriman a través de la ley y a través de la autoridad, y también a nivel más social y económico, donde son áreas donde las personas se sienten mucho más desprotegidas, no tienen mucho mayores niveles de desempleo, mucho más necesidades insatisfechas. Entonces sí, son áreas donde la resolución de los conflictos se hace en forma más violenta. Buen día, Nicolás. Gracias, recién dijiste que venimos de hace 20 o 30 años aumentando los delitos violentos y la violencia en la sociedad, y que eso es lo preocupante. Y me pregunto, en estos 20 o 30 años han cambiado los elencos políticos, hemos tenido diversos partidos en el gobierno, todos los partidos en el gobierno, han cambiado los ciclos económicos, hemos tenido buenos o malos, ha cambiado la pobreza, ha habido periodos, la mayoría ha bajado, algún periodo ha subido, en algún momento subió mucho. ¿Qué pasa que cambia todo y siempre seguimos aumentando los delitos y la violencia? ¿Qué es lo que hacemos mal? Parecería que estamos como ya acostumbrados a que es como es algo inevitable, pero sin embargo en algunos otros países han logrado revertirlo y bajarlo, y a veces considerablemente. ¿Qué hacemos mal nosotros? Qué pregunta, ¿no? Una pregunta simple de responder. Bueno, a ver, primero creo que una cosa que es importante es ver que, como bien decías, paradójicamente en Uruguay, pese a que mejoraron muchos indicadores socioeconómicos en las últimas décadas, el delito y la violencia continuó creciendo. Esto parece paradójico, pero no es tan paradójico porque en realidad es algo que ha pasado en otros países, por ejemplo, Estados Unidos entre los 50 y los años 80 experimentó algo parecido y el delito y la violencia continuó subiendo, y esto habla un poco de que no hay un vínculo directo o muy directo entre lo que es pobreza y desigualdad y violencia y delito. No es que no exista, pero es más débil de lo que parece. Y una cosa que es interesante observar y marcar es que no todo el mundo es consciente y es que el delito y la violencia viene disminuyendo en todo el mundo en las últimas décadas y Uruguay y algunos otros países de América Latina son algunas excepciones, o sea, es un caso bastante excepcional el uruguayo. Creo que, digamos, uno de los problemas que han habido es que han habido bastante inconsistencia en las políticas de unos gobiernos y de otros y que no hay una estrategia clara, sistemática desarrollada a largo plazo con el tema del crimen y particularmente el crimen violento. Yo le comentaba a algunos colegas de ustedes que la apuesta a tratar de resolver los problemas de delito y violencia es una apuesta muy complicada, es una apuesta que lleva mucho dinero y sobre todo es una apuesta que no es de corto o mediano plazo, por lo menos no es de corto plazo. Entonces las sociedades que logran resolver estos problemas son sociedades que están dispuestas a hacer un esfuerzo muy importante y donde los políticos tienen que tener la capacidad de poder transmitir eso a la ciudadanía porque implica un sacrificio, digamos, importante para esa sociedad. Además, para tener una buena estrategia frente a la resolución, digamos, para tener una buena estrategia para la prevención de la violencia uno tiene que tener, para empezar, muy buena información, ¿no? Porque, digo, intuitivamente es imposible resolver un problema si uno no sabe qué problema tiene. Y Uruguay tiene problemas de información muy importantes en ese sentido. O sea, hay que invertir mucho más en la calidad de la información, hay que tener no solo los datos oficiales, policiales y judiciales, sino también encuestas de victimización que se apliquen sistemáticamente para que sepamos no solo cuál es el delito que ocurre que se entera la policía, que es un porcentaje menor, sino cuál es todo ese delito que ocurre que la gente no denuncia, por qué no lo denuncian, qué características tiene ese delito, qué características tienen las víctimas. Tiene que haber también mucho más, además de encuestas de victimización, encuestas de autorreporte donde, digamos, hacen estudios sobre las características que tienen los ofensores, qué características tienen los ofensores más reincidentes y que cometen más delitos, porque toda esa información es fundamental para poder pensar programas de prevención para disminuir la violencia. Nicolás, hace unos días te escuchaba en una entrevista que te hizo Emiliano Cotelo en Perspectiva y vos decías dos cosas que me parecieron interesantes. Una es que con episodios como los de estos días, donde se habla de un aumento de los delitos violentos, se da como una especie de, estos son mis términos, vos no lo decías así, pero de paradoja informativa, porque el hecho de que haya más noticias de episodios violentos no quiere decir que no se está actuando sobre el crimen. Quizás está ocurriendo todo lo contrario, la actuación policial, la represión está acercando a los criminales y eso genera determinadas dinámicas que hacen, por ejemplo, que haya un aumento de los ajustes de cuentas. Pero a su vez vos también decías que de repente la estrategia no necesariamente era la adecuada, sino que había que apostar a cierta negociación, no sentarse en una mesa de conversación con las bandas criminales, pero sí dar señales claras de, bueno, se van a perseguir determinados tipos de delitos y de repente hay otros delitos que hay que elegir, no actuar o no intervenir, justamente porque terminan generando más violencia. ¿Puedes abundar sobre esta idea? Sí, sí, por supuesto. A ver, echando lo primero que decía eso, es, digamos, y conectado con lo que dije antes, ¿no? Obviamente, cuando no tiene un sistema en el cual, digamos, no está midiendo los delitos que ocurren que no se reportan en la policía, cuanto más activa sea la fuerza de las fuerzas policiales en un barrio, más capacidad van a tener de detectar información y crimen. Entonces, si yo tengo un barrio en el cual empiezo a intervenir más, voy a registrar más delitos, entonces, paradójicamente, a veces intervenir más involucra que aumenten los delitos porque la policía detecta más delitos. Con respecto a lo segundo que mencionás, lo que ocurre en América, en Uruguay, en forma un poco más extenderionaria, pero que ya se ha visto en otras partes de América Latina, es que muchas veces cuando uno tiene que hacer estrategia de prevención de la violencia en territorios donde justamente el Estado está muy debilitado, donde hay escasa legitimidad, donde hay grupos con cierto nivel de organización que combaten por los bienes, digamos, la venta y el intercambio de bienes ilícitos, drogas, pero también otros autos, electrodomésticos, etcétera, lo que ocurre es que muchas veces cuando la policía interviene o cuando la fuerza del orden interviene, lo que está haciendo es, digamos, muchas veces rompiendo un mercado, entonces muchas veces un mercado que está bien estructurado, donde está dominado por un actor o dominado por un grupo de actores, cuando la policía interviene y descabeza uno de esos actores, lo que hace es, paradójicamente o sin tener la intención, fomentar y generar la violencia y el conflicto entre esos actores, entonces, muchas veces uno puede, tratando de reprimir el delito y disminuir el delito, que es una función del Estado, aumentar la violencia. Y es interesante en ese sentido observar cómo, porque, como me preguntaban antes sobre experiencias exitosas de América Latina, hay una gran discusión acerca de cuáles, digamos, incluso aquellos casos exitosos en América Latina si se debieron efectivamente a políticas. Entonces, por ejemplo, se cita muchas veces el milagro de Medellín o el milagro de San Pablo, donde sociedades lograron disminuir la violencia en el transcurso de pocos años o de una década, y hay una discusión entre los académicos si la reducción de esa violencia se debe exclusivamente a esfuerzos de prevención asociados con estrategias policiales, con control del alcohol, con control de armas, con políticas urbanas, con estrategias de rehabilitación, etcétera, o se debe parcial o totalmente también a acuerdos invisibles entre bandas de grupos organizados y el delito. En San Pablo, por ejemplo, hay una discusión muy importante acerca de cómo se considera que los niveles de violencia cambian radicalmente cuando hay acuerdos con bastante nivel de corrupción entre el Estado, las autoridades policiales y las bandas que operan desde las cárceles. Esto es como un caso extremo, pero lo que sí uno puede pensar cuando uno tiene que intervenir en el caso uruguayo o en zonas donde el delito no está tan desarrollado es, por supuesto que el Estado no puede ser parte de una negociación en la cual se cometen delitos y se sientan a la mesa a dialogar, como decías vos, pero es claro que el Estado cuando interviene preveniendo delitos siempre tiene que estar eligiendo y seleccionando. Y lo que algunos colegas mencionan, que tienen bastante experiencia evaluando políticas exitosas, es esta idea de hacer disuasión selectiva o represión calificada, que es, bueno, hay que intervenir en territorios, se va a priorizar intervenir en aquellos delitos o actores que generan más violencia sobre los que no generan violencia y de esa manera en el territorio los actores saben que si cometen delitos que involucran violencia va a haber mucho más certeza y mucho más rapidez y mucho más celeridad para que los capturen y eso hace que digamos uno pueda prevenir más la violencia. Esto, por supuesto, es una estrategia de corto y mediano plazo, digamos, uno espera en el largo plazo que el Estado siempre tenga la prevención del delito como objetivo último, pero en casos, en contextos difíciles, se ha observado que este tipo de dilema hace que uno tenga una capacidad más efectiva de poder prevenir la violencia. está en discusión en El Salvador precisamente en estos momentos, ¿no? Exacto, exacto. Ahí tenés casos que van un poco más extremos donde incluso, digamos, uno puede ver en Centroamérica se habla de la tregua con las maras, es un caso bien explícito donde el gobierno lleva a un acuerdo para reducir la violencia, ¿no? Puede haber, hay toda una serie de matices y puede haber casos intermedios en ese tipo de políticas. Nicolás Traster, muchísimas gracias por este contacto, por toda la información, quedamos a las órdenes. Gracias a ustedes, un abrazo. Muchas gracias.